¡Ah! Otro lindo día en el bosque. Está muy oscuro, ¿no? Vamos a echarnos un taquito de mierda y comida fresh. Voy a comerme este pedo. No. Voy a comerme este pedo. Vamos a equipar esta madre. No sé si es de día o si es de noche. Creo que es de día. ¡Ah! Ya me acordé. Hay que ir al... Uy, sí se ve muy oscuro, ¿no? Está feo. ¡Ah! Se está haciendo de noche. Vete a la verga. ¡Hay que ir a la cueva! ¡Ay, pendejo! Es un tronco. ¿Algún conocedor en el chat que sepa dónde se encuentra? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene luz? Es un... ¿Es un sobreviviente? Voy por ti, güey. Vente culo. ¡Oh, shit! ¿Hace ruidos? ¡Oh! ¿Me esquivó? ¡Óndale, güey! ¡Érate, pendejo! ¡Me estoy curando, güey! ¡Ah! ¿Qué? ¡Se te... ¡No! ¡Pendejo! ¡Te voy a talar, cabrón! Vas a bajar porque vas a bajar, pendejo. ¡No mames que se cambia de árbol! ¡Hijo de tu pinche madre! ¿En cuál estás? ¡Órale! ¡Ay, güey! ¡Si mete, mete duro, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ven, ven, ven! ¿Por qué corre tanto el culo? ¡No se muere el cabrón! ¡Cuánta vida tienes! ¡No! ¡Mame! 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 ¡No puede ser otra vez! ¡A pesar de ser cero! ¡No mames! A ver... ¿Tengo mis cosas? ¡No, sí tengo mis cosas! ¿Estamos bien? Ahí está. Vamos a comer... ...una coquilla. Y vamos a chingarnos una de estas. Ahí está. Ya estamos frescos. ¡Ay! Y falta medicina. Pues vamos a explorar. Aquí ya vine. Creo que aquí ya vine. Sí, ¿verdad? ¿Es donde salió la...? Sí, es donde está la chichona. No, vámonos, vámonos. Flashbacks de la chichona. No, sir. Vamos de regreso. Vamos a buscar... ...la otra entrada de... ¡Es de día! ¡Ay, qué buen pedo! Mira. ¡Mapa! ¡Ah, no! Una pistola. ¡Ah, no! ¡Es una impresora! ¡Oh, fuck! ¡Ah, la verga! ¡Sí, nos agarré! Es pintura. ¿Con eso no te atacan? ¿Con la pintura no me atacan? Ahora ya te ve como uno de ellos. Camuflaje. ¡Esa es la entrada que vi! Con la pintura te van a ver como su dios. ¿Pasa algo si tengo la luz prendida? ¿No me regañan? Ah, mira. Esto lo habíamos visto. Una serpiente o no sé qué chingados es eso. Y unos dibujitos. ¿La cueva? No, 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 no. Lo voy a apagar. Vamos a movernos despacito por aquí. ¿Qué se oye? Vete a la verga. Algo me ve. Prende el encendedor. No pasa nada. ¿Seguro? ¡Ay, pendejo! Me asustaste, cabrón. Gracias por el follow. ¡Oh, un vergo de lana! ¡Ah, chinga! ¡Ah, la verga! ¿Qué es todo esto? ¿Qué se oye? Medicina, sodas, relojes. ¿Por qué chingados tengo relojes? Relojes. Y hay muchas cosas aquí. ¿Una espada? Una katana, güey. Ok, pues creo que es todo lo que hay aquí, ¿no? ¡Ah! Ah, no. Pensé que... Una biblia. Hay biblias. No, sí, pues ya no hay... No hay nada más que hacer aquí. Vamos de regreso. ¡Ah! Pero había otro camino también. Porque estaba este para abajo y luego había uno para la derecha. A ver, le voy a apagar. Porque sí, sí me da miedito, la verdad. Siento que me van a... Es que mira si se oyen güeyes. ¡Sí, había un güey! ¡Velo! ¡A la verga! ¿Qué es eso? No te hacen nada camuflado. ¿Seguro? No me hacen nada. No voy a prender el foco, pero voy a intentar pasar, güey. Tranquilo. Vamos por aquí arriba. Recuerda que tienes la pintura. ¡Shh! ¡No, no, 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 no. Hazte para allá, hazte para allá tú, güey. ¡Shh! 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 Ok Ok, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien A ver si por aquí entre las piedras Encontramos algo No mames que me voy a tener que regresar Chingada madre, ya estoy Ya no tengo la pintura ¿Qué es esto? Una compu Pues vamos a seguir Ah, es una tabla, ok La podemos romper ¿Qué hay aquí? Otro dibujo No Es que no veo, wey Oh, es una salida Pendejo No puede ser, wey Que vamos a regresar a nuestra casa Entonces ¿Hay luna rosa ahorita? No es cierto No hay luna ZZ Ahí está, mi mir Ah Ahora, voy al constructor, wey Échame a la verga Vete a la verga Me voy a tratar un chingo Despacito A la verga No mames, wey Es al chile ¿Es al chile? Oh, shit Es que se bubeó del único lugar que no podía agarrar Ay, 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 ay Ya puedo guardar mis cosas Vamos a explorar una última vez, wey Vamos a explorar ahora este lado A ver qué encontramos Y si vemos una cueva Nos metemos a la chingada A la chingada Ya encontramos ahora sí mamadas Ya no Oh, mira ¡Aloe, vera! A la verga A ver Ahora sí, pendejo A ver, a ver, a ver Un chingado se apunta con esto ¿Más para arriba? Ah, me di ¡A la verga! ¡A la mierda, wey! Mi katana Eso, wey Club ¿A dónde te fuiste? Oye, ¿dónde quedó el otro, wey? Ya me preocupé Ah, mira, si hay cosas A ver Ropa ¡Ah! ¡Drip check! Ah, mira Sí, sí, está bien Vete a la verga Acá estás, cabrón Estaba buscando, wey Eh, eh, espérate O sáltame Ah, me voy a ver los chiseo Aquí hay Aquí hay muchas marihuanas Y vamos a regresar a la casa entonces Qué bueno que venimos para acá Vamos a plantar uno Otro Ok, vamos a guardar rápido Y nos aventamos Nos vamos a aventar el trip Vamos a ver qué encontramos acá arriba Ay Es uno, nada más No me ha visto Creo que sí sabe que existo, eh ¿Por qué me está siguiendo? ¿Sabe que estoy aquí? Verga ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 no ¡A la verga este vato! Sin modo, wey Wey, por donde estaba la katana Había más para abajo No, no había más para abajo, wey Yo chequeé Pero creo que no debería estar aquí A esta hora Vete a la verga Vete a la... Wey, estos son de los difíciles, wey Es uno, nada más Es uno, nada más Me culo Uy, yuk Órale, pendejo ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale, pendejo! Mi pinche linterna de mierda, eh Estúpido Ok Vamos a la cueva esa otra vez Y a ver si... Si se puede entrar más adentro Porque sí, varios me dijeron que se podía ¿Es aquí? ¡Es aquí! Vamos Vamos despacito, en silencio Dijo que entre las piedras Pues no, no, no parece por aquí, wey No se ve A lo mejor del otro lado La otra es irnos por acá, pero... Está ese vato Mira, puedo intentar algo con el arco, wey Flechas de fuego Culo Vamos a prender esta No estés mamando No ¡Pendejo! ¡A la mierda, wey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Dónde estoy? ¿Y el otro? ¿Y el otro? Tengo que tener mucho cuidado Lo que ve Uh, está buggeado Ya no tengo flechas Me lo intento verguear Sobres Se ve que está mamadísimo el wey Está buggeado, está buggeado Está buggeado, está buggeado Desde abajo si puedo Desde abajo si puedo A la verga A la verga Ay, 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 lo maté Lo maté a la chingada ¿Qué le puedo hacer? Me dio su carne Creepy armor Ok, pues mira La última es revisar acá Ah, la verga No será aquí ¿Qué hay? ¿Esa es una entrada? Vete a la verga Si es una entrada Wey Y acá también Pero hay una calaca No, mira Vamos primero al chiquitito No me gusta nada Este lugar Wey Son cabezas en el suelo Uy, es que no tengo No tengo comida Wey No, wey Voy a hacer un fuego Entonces No, todo Ah Efigies ¿Y para qué me sirven? ¿No hay comida? ¿Me meto? Vete a la verga Esta es dinamita ¿Dónde estoy? A la verga No, pues vamos de regreso Wey Por ahí no puedo salir Aquí hay que regresarnos Wey Y aquí ahora sí va a estar Este era el camino Que no quería venir Pero ojalá pueda encontrar comida O algo Wey ¿Escucharon eso? ¿Escuchó algo? ¿No? Hay algo Voy a apagar la luz ¿Qué, wey? A la verga Se escucha como algo muy grande Ay, wey No mames Que me vio ¿Me vio? Hay uno chiquito Y venga el chiquilino Para comer Es que se escuchan aquí, wey Sí sabe que estoy aquí Pero no entra No entra el wey No cabe No cabe Eso lo mato Vete a la verga No Vámonos 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 Yo, wey Ya, 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 ya Lo único que quería era la comida Lo único que quería era la comida Dame algo Ni modo A veces uno tiene que comer Uno tiene que comer lo que hay en la casa En los caparazones Tengo un caparazón, sí ¿Qué hago con ese caparazón? Use tortoiseshell as sled Para resbalarme por el hoyo Oh, pues vamos a comer, banda No sé, wey No sé si deba lanzarme Porque luego, ¿cómo salgo de ahí? Oh, pues voy a regresar a pelearme, yo creo Sí podemos matar a ese wey Ven Vente culo, vente culo Ven, 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 ven Ven A la mierda, wey Qué vergasos mente este wey Me mató No mames ¿Y ahora? No me digas eso Tengo que empezar otra vez Sí, yo creo que ya le vamos a seguir hasta mañana Entonces Ni pedo No, wey Saj No, pues ni modo Veamos mañana cómo está la onda